Entre tantas cosas que Jesús quiere decir a la iglesia hoy, hay algunas que meritan tu mayor atención. Tanto así, que todos los que lean, escuchen y obedezcan, tendrán su bendición garantizada. Se trata del mensaje a las siete iglesias de Apocalipsis, o las siete iglesias de Asia Menor, lo que hoy es Turquía Moderna. Un mensaje que Jesús ordenó comunicar al apóstol Juan, uno de sus mejores amigos y el último de los apóstoles de morir. Juan fue también alguien radicalmente transformado por su relación personal con Jesús, y su convicción después de verlo resucitado. La intención original de este mensaje fue que llegara a nosotros hoy, porque el tiempo está cerca. Te invitamos a seguir la serie de enseñanza La Iglesia Antes del Retorno. Un mensaje para cada creyente hoy, uno que debes leer, estudiar, escucharlo, dejar que penetre y obedecerlo. Debe cambiar su comportamiento y últimamente cambiar su vida. Recuerda, el fin es la bendición de Dios. Y hoy nos va a predicar a alguien especial, a alguien a quien ustedes no han escuchado todavía. Bueno, dudo que la gran mayoría de ustedes lo haya escuchado. Viene de mi tierra, soy cubano, viene de Cuba. Y le pido que por favor recibamos a nuestro hermano con un fuerte aplauso. He tenido el placer de compartir con él, conocerlo. Es nuestro hermano Diosnide Abreu, así que le recibimos con un fuerte aplauso. Yo sé que él está nervioso, así que ¿cuántos van a orar por él ahora mismo? Para que todo nervio se le vaya. Diosnide, gracias por aceptar el reto, por estar aquí y que el Señor te use poderosamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Gloria a Dios. Eso lo dicen todos los predicadores para romper el hielo y quitar el nerviosismo. Así que ayúdenme, por favor. Diga gloria a Dios. Aleluya. Bendiga al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso. Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores que vive por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias al pastor y a esta congregación por la invitación de exponer la palabra de Dios. Es un privilegio poder hablar de aquel que nos dio la vida, que nos salvó. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y también hermanos, pues seguimos con esta serie de la iglesia antes del retorno y queremos hablar hoy específicamente de la iglesia de Tiatira. Gloria al Señor. Amén. Y si usted fuera tan amable allí de buscar en la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Gloria a Dios. Y así se pone también de pie y reverencia la palabra del Señor. alabado sea el que vive. Bendito sea Dios. Puede alabarle, puede alabarle. Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Cuando todo lo tenga dicen amén. Y dice así la palabra del Señor, el mensaje a la iglesia de Tiatira. Escribe el ángel a la iglesia de Tiatira, el hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jexabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según su vuestras obra. Pero a vosotros y a los demás que están en tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os pondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mi obra hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Y yo también, lo que yo también he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Padre, bendice tu palabra en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Úsalo para gloria y para honra de tu nombre. Amén. Puedes sentarse, gloria a Dios. Amén. Pues sí, amados, hablamos de la iglesia de tiatira, una iglesia que se hallaba a unos 70 kilómetros al sudeste de la ciudad de Pergam. En la actualidad se llama Akisar y es una pequeña villa donde residen actualmente unos 40 mil habitantes. Había sido construida como un puesto de vigilancia militar al que fueron mucho comercio de telas y otras cosas, objetos idólatras que se vendían allí y tenía, como les dije, un gran comercio. De allí conocemos a una hermana que se llamaba Lidia, la cual se convirtió allí con nuestro hermano Pablo. Amén. Conocieron ustedes a Pablo. Gloria al Señor. Y allí habían grandes industrias, a pesar de que era la de todas las iglesias que estamos hablando, era la más pequeña. Había, tenía un gran comercio y era adorado sobre todo el dios Apolo, Artemisa y Diana. Por eso el Señor se refiere a esta iglesia y la menciona como una iglesia que era una iglesia bien bendecida, supuestamente. Él todo lo ve. Allí viene, en su palabra dice, el que tiene ojos como llama de fuego. Amén. Esto nos quiere decir que el Señor nos conoce, que el Señor sabe quiénes somos realmente. Amén. Gloria al Señor. Y me hace recordar el Salmo 11. El Salmo 11 dice, ¿Cómo decid a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Por qué aquí los malignos tienen el arco y disponen sus aetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón? Y dice el salmista, si fueran destruidos los fundamentos los fundamentos, ¿Qué ha de hacer el justo? Dice Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, más al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Amén. Sobre los malos hará llover calamidad de fuego y viento brazarón será la porción del cáliz de ellos. El hombre recto mirará su rostro. Amén. Pero dice allí, si fueran destruidos los fundamentos, ¿Qué ha de hacer el justo? Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan. No dude, amado hermano, que Dios te está mirando. Dios conoce, como dice el Salmo 139, oh Señor tú me has conocido, tú sabes mi sentar y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Amén. Dios todo lo sabe. Dice, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice, si tomar en las alas del alba y habitar en el extremo del mar, es allí tú estás. Y dice incluso y si habitar allí, me fuere al infierno, allí también estás tú. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. ¿Cuántos pueden decir esto? Amén. Él conoce tus pruebas, Él conoce tus tribulaciones, Él conoce tu angustia, Él conoce todos los secretos que ni aún tu esposa o tu esposo lo conoce. Él te conoce mejor que a ti mismo. ¿Cuántos pueden decir amén por eso? Gloria al Señor. Y el Señor comienza, este Dios que conoce todas las cosas, que tiene ojos como llama de fuego, comienza a reconocer las virtudes de esta iglesia y le dice, yo conozco tu amor, yo conozco tus obras, yo conozco tu fe, yo conozco tu servicio, yo conozco tu paciencia, yo conozco tu progreso espiritual. Amén. Les digo que con estas características cualquier pastor estuviese contento de pastorear una iglesia así, una iglesia que tenga obra, una iglesia que tenga amor, cuál importante es el amor. Como dice Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y si tuviese profecía y si tuviese todos los misterios y toda la ciencia y no tengo amor, pues de nada me sirve. Pero esta iglesia tenía amor. Amén. Gloria a Dios. Tenía servicio, era una iglesia que servía, era una iglesia que se dedicaba enteramente a las cosas del Señor y tenía paciencia. Miren, la paciencia es la madre de las virtudes. Usted lo puede decir conmigo, la paciencia es la madre. Qué bueno, gloria al Señor, ser una iglesia paciente. No es una iglesia conformista, es una iglesia que espera el mover de Dios, que sabe cuando Dios debe manifestarse a su vida y su progreso espiritual. Muy importante, hermano, porque si usted no progresa espiritualmente, pues usted no es un buen cristiano. Dice Proverbios, creo que es Proverbios 4, 18, no recuerdo bien, dice la senda de los justos es como la luz de la aurora que va siempre en aumento hasta que el día es perfecto. La senda de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Les digo una cosa, si usted no crece, amén, pues usted tiene que revisar su vida. ¿Cuánto dicen amén? Amén, gloria al Señor. Y si usted va arrastrando la vida cristiana, pues el peso de la mundanalidad, pues nunca lo deja avanzar. Usted no puede ser el mismo de ayer, usted tiene que ser una persona renovada. Dice la Biblia que Jesús crecía, dice crecía en gracia, en estatura, en sabiduría, ante los ojos de Dios y también de los hombres. A nosotros decimos muchas veces, a mí no me interesa lo que digan la gente, ¿no es verdad? Yo que yo soy un cristiano así y se acabó. No, dice que hay que crecer ante los ojos de Dios y también de los hombres. Un teólogo decía que muchas veces tenemos que predicar todos los días y alguna vez puedes hablar. O sea, que nosotros pensamos que predicar es hablar y hablar y hablar todo el tiempo y no, predicar muchas veces es con nuestro ejemplo, con nuestra forma de actuar, cómo nos conducimos, cómo la gente no ve, somos cartas leídas y expedidas por Cristo. Todos a diario están leyendo algo de Dios en nuestras vidas. Por eso decía, me gustan mucho los predicadores de espalda, aquellas personas que cuando pasan todos les señalan y le dicen ahí va un cristiano, ese es un hombre fiel, ese es un hombre íntegro, consagrado al Señor. Estas son las virtudes, seis virtudes que tenía esta iglesia, una iglesia bella, pero hay un pero, como en todas las demás iglesias, como en la vida suya, como en la vida mía, usted puede ser muy lindo, usted puede ser una bella persona, conocer mucho de la palabra, pero Dios siempre va a tener algo que señalarte. Sabes que eres humano. Alguien dice, bueno, nos conformamos, la luna también tiene un lado oscuro y el sol tiene mancha y es el lastro rey. Qué bueno es que nosotros sepamos, amados hermanos, que siempre va a haber un detalle en nuestra vida y que no podemos conformarnos. Dice la Biblia, si alguno es santo, santifíquese más. Si usted se cree puro, purifíquese más. Todos los días la vida cristiana no es un parque de diversiones, es un campo de batalla donde todos los días nos levantamos a pelear contra la carne, contra el mundo, contra el diablo, contra nuestros deseos para tratar de agradar aquel que nos llamó. Amén. Gloria al Señor. Y ahí aparece la reprensión del Señor y le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Gloria al Señor. Que tolera que esa mujer, Jexabel, enseñe y haga cuantas cosas allí a mi iglesia. Jexabel era la esposa del rey Acat, quizás usted conozca allí de la palabra, puede encontrarlo en Primera de Reyes, capítulo 16, verso 26, la historia de cómo se conducía esta mujer. Era una princesa sidonia. Allí fue uno de los primeros errores que cometió este rey de Israel, casarse con una mujer que no era de Israel. Ella se hacía como una profeta y que enseñaba doctrinas satánicas y corrompía, muchas veces aún hasta los grandes siervos de Dios. Tenía un espíritu bien raro esta mujer y obligaba a las personas también a comer de los sacrificados a los ídolos. Ella tenía en su compañía alrededor de 800 sacerdotes que ofrecían sacrificio a Baal, el dios de las moscas, como muchos le conocen, un dios pagano, el mismo Satanás en persona. Gloria al Señor. Llevaba a los cristianos a la fornicación. Hay la idolatría. Fornicación también es una fornicación espiritual. Adulteraban con muchos dioses. Eran personas que adoraban a Baal, que adoraban a diferentes deidades. Y usted sabe que solamente tenemos que adorar al rey de reyes y señor de señores. Amén. La idolatría muchas veces no solamente está dirigida a los ídolos, a diferentes dioses, sino también que nosotros muchas veces idolatramos a personas, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras esposas. Hay quien tiene sus ídolos en el garaje de la casa. Amén. En la televisión, en el teléfono. Muchas veces pasa eso. El Facebook es muchas veces la idolatría de muchas personas. Y el Señor le reclama y le dice tú eres una iglesia que tolera. Eres una iglesia tolerante. Si alguna característica tiene Dios es que no es tolerante. No le gusta al Señor la tolerancia. Muchas veces nosotros decimos, pero bueno, es que yo soy así, que yo nací así. Tengo que vivir con esta situación que daña mi vida porque mis antepasados, porque mis ancestros eran así. Por eso yo me comporto así. Yo soy cubano y el carácter de los cubanos es así y así me conduzco. O yo soy boricua y así tengo que conducirme. Y eso es un tabú que muchas veces nuestros padres nos han enseñado. De modo que el que está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No importa si eres ruso, si eres español, si eres cubano, eres un siervo de Dios, eres un hijo de Dios y tienes que aplicar la palabra a tu vida. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria al Señor. Así que hermanos, esos tabúes que nos han transmitido nuestra familia. Yo recuerdo una ilustración de alguna vez, una niña de seis años le pregunta a su madre y a su padre que cómo nació. Y bueno, imagínese usted, eso es una pregunta difícil para los padres, para muchos padres. Algunos tienen que consultar al psicólogo para poder responderle esta pregunta. Y pues la madre rápido para salir le dijo, mira, nosotros pues fuimos al jardín, cortamos una flor, la metimos en la gavetica de la mesita de noche y por la mañana nos levantamos. Cuando abrimos la gaveta, pues allí estabas tú, bien linda, bien. Pues la niña por la noche, pues fue al jardín, cortó una flor, la trajo, la metió en la gavetica de la noche y casi no durmió esperando que llegara la mañana. Y allí por la mañana se levantó temprano, abrió la gaveta, la flor, pero no había dos niños, lo que había era una cucaracha. Ella cogió el zapato y le fue a dar y dijo, no te mato porque eres mía. Y eso es un tabú. Ella pensó que era su hijo realmente y a nosotros nos han enseñado cosas nuestros padres que realmente están bien lejos de la verdad. Y uno, tú te conduces así porque tu abuelo, tu padre, Esos son herencias que tienes de allá o de acá y eso es mentira, amados hermanos. No hay herencia, la herencia que tenemos ahora es la herencia de Cristo. Somos siervos, somos nueva criatura, rompimos con ese pasado, con esas maldiciones, como dicen algunos por ahí generacionales que nos atacaban nuestras vidas y somos nueva criatura creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuánto dicen amén? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gracias.